Me mata, ¿no? Uno que disfruta, a mí me da placer disfrutar las alquileres de mis hijas, con mis hijas todo el día. Pero hay gente que va, saca la fotita y se va. Nada de ayudar con nada, con traslados, nada. ¿Se acuerdan que había una persona hace unos días, una semana llorando en la puerta del colegio distrito? ¡Era la peor de todas! ¡Me he perdido de ver a mis hijas! O sea, hay una resolución judicial, bueno, a partir de ahí nunca apareció. Un poco, una mano. Bueno, una mano. Yo no sé qué van a hacer algunos en el día del padre. No sé. Hay gente que no se le debe decir, ¿no? ¡Feliz día! ¡Ay, jebus! Para vos, que sos padre un día al año, pero hoy te vas a emocionar en Facebook hablando de tu hijo. Con amor, ¿eh? Deja de hacerte el padre cariñoso, que lo que sos es un padre moroso. Tenés tatuado los nombres de tus hijos y no querés pagar sus gastos fijos. Ahórrate en Facebook la poesía innecesaria, mejor paga la cuota alimentaria. Y si tu hijo es lo más lindo de tu vida, paga el colegio y la comida que el chico vive. Se viste y come y no se mantiene con emoticones. No sé qué darte el día del padre. A vos que sos ausente y cobarde, te regalamos sin remordimientos una demanda por alimentos. Y sí, porque no te di nada todos estos años, ¿viste? Así que mañana, lunes, te mando un desayuno sorpresa, que es una taza pintada que hizo el nene en el jardín. ¡Dos miñones!